Señores, por aquí vamos a dejar algunas preguntas random de medicina que ustedes tienen que dominar. Sí, porque sí. Van a tener cinco segundos para poder contestar las diferentes preguntas que estaremos dejándoles por aquí. Así que pongan atención a las preguntas y respondan correctamente todo lo que dejemos por acá. Primera pregunta, ¿cuáles son las primeras ramas colaterales de la arteria aorta? Esa pregunta está fácil. Respuesta correcta, las arterias coronarias que nacen a nivel de los senos aórticos, específicamente en la porción ascendente de la aorta. Arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. Segunda pregunta. ¿Cuál es el músculo estriado esquelético más importante del cuerpo humano? Esa está regalada. Respuesta correcta, músculo diafragma, señores. El diafragma es un músculo estriado esquelético que es involuntario. Podemos decir el único músculo estriado esquelético involuntario que nunca puede dejar de funcionar. Si deja de funcionar, ya saben que el paciente no va a poder respirar. Tercera pregunta. ¿Cuál es la unidad funcional del páncreas endócrino? Vamos allá. Esta está facilísima. La unidad funcional del páncreas endócrino es islote del Langerhahn. Los islotes del Langerhahn son las unidades funcionales del páncreas endócrino. Y este se va a dividir en diferentes tipos de células. Tenemos las células más abundantes que son las beta, productora de insulina. Las células alfa, productora de glucagón. Las células delta, productora de somatostatina. Muy importante conocer esta función endócrina del páncreas. Cuarta pregunta. ¿En qué lugar del cuerpo humano es donde se maduran y se almacenan los espermatozoides? Respuesta correcta, epididimo. El epididimo es una porción de las vías espermáticas que está en íntima relación con el testículo. Este presenta una cabeza, un cuerpo y una cola. Y está en conexión con el conducto deferente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las únicas porciones retroperitoniales del duodeno? Esa está dura. Respuesta correcta. La segunda y tercera porción del duodeno son retroperitoniales. La primera y la cuarta son intraperitoniales. Siguiente pregunta y la ponemos más complicada. ¿Cuáles son los elementos del pedículo hepático y diga su disposición? Los elementos del pedículo hepático son arteria hepática propia, el conducto colédoco y la vena porta. Disposición de estos elementos. El elemento más posterior, recordar, es la vena porta. Anterior y a la derecha de la vena porta tenemos el conducto colédoco. Y anterior y a la izquierda tenemos la arteria hepática propia. Siguiente pregunta. Esta está una preguntita más compleja de irrigación. ¿Cómo se llaman las arterias que irrigan la curvatura menor del estómago y de quienes son ramas? Las arterias que irrigan o que forman el arco de la curvatura menor del estómago son arteria gástrica derecha, también llamada pilórica, y la arteria gástrica izquierda, también llamada coronaria estomática. Estas dos arterias, la izquierda, provienen del tronco celíaco y la derecha de la arteria hepática propia. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ramas terminales del nervio ciático? Las ramas terminales del nervio ciático son nervio tibial y peronio común. Siguiente pregunta. Y esta está regalada. ¿De quién es rama la arteria pudenda interna? Respuesta correcta de la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Última pregunta, señores. ¿Cómo se forma la vena porta y a qué nivel se forma? ¿Cómo se forma y a qué nivel? La vena porta, señores, se forma detrás del cuello del páncreas. Ese es el nivel. Y resulta de la unión o la anastomosis de la vena esplénica, la mesentérica superior y una contribución de la mesentérica inferior. Esa es la forma como se origina la vena porta. ¿Entendido? Muy importante saber todas estas informaciones que le hemos dado. Así que suscríbanse a este canal. Díganme cuánto sacaron de todas las preguntas que hemos realizado. Y déjenme en los comentarios las respuestas en numeritos. Saqué un 5, saqué un 4 y así sucesivamente. Ya saben, suscríbanse a este canal, activen la campanita de las notificaciones y síganme para más contenido. Doctor Renoso con ustedes.